Gracias a los que están comentando en vivo en el chat de nuestro programa, la gente en YouTube se suma y hace sus comentarios y en este tema específicamente. Miren ustedes todos los comentarios que voy acumulando, yo los veo, los leo, gracias a los que están de fuera del país, hay muchos dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos y en otras partes que son muy activos, pueden ir bajando para que la gente simplemente vea, vayan hacia, o subiendo mejor dicho, suban para que la gente vea, ahí está, todos los que opinan. Gracias a ustedes por estar en ese chat, que lo mantienen bien activo a cualquier hora. Yo quiero compartir con ustedes una historia que hizo RNN, yo he conversado con personas que residen en el sector de Herrera de la provincia de Santo Domingo, ese es un sector donde ocurrieron estos hechos que suele ser muy violento, hay una gran tasa de homicidios respecto al resto del país, yo creo que si lo miden van a encontrar que es uno de los espacios más conflictivos. Allí los puntos de droga se han denunciado siempre, operan libremente, casi a la vista de todo el mundo, se han dado casos de luchas entre bandas, muertes a manos de policías que han sido públicas, un niño de ese sector tiene mucho más posibilidades que cualquiera de nosotros de haber contemplado un atropello, una agresión, un tiroteo, una persona herida o incluso asesinada. No por películas, no por televisión, sino de ahí a ahí, viendo cómo matan a la gente o cómo se mata a la gente, por la corrupción, por tema de las drogas o por lo que sea. Muchos jóvenes, por ejemplo, caen enredadas o caen alguna vez porque sirvieron de mulas a un punto o por cualquier tipo de situación y quedan marcados. Y una de las dificultades que tienen en nuestras comunidades es aquellos jóvenes que les pasa eso y dónde van, quién les abre las puertas, quedan con antecedentes penales, no tienen trabajo, es un trabajo difícil, la tienen difícil, pero además quedan marcados para la policía, para que hagan lo que la policía quiere, para que estar atento, para aprovecharse de la ilegalidad porque a fin de cuentas el policía mejora su salario con la ilegalidad, con los 7 mil pesos que le daba cada sábado Mendañito en Villavásquez o con el dinero que le daban en cualquier parte, así opera. Esta historia la hizo RNN, yo no he ido a la zona, sí que me contactaron algunos residentes, he podido conversar con tres personas, estas personas tienen mucho miedo, no quieren hablar, entonces la única alternativa que me quedaba era verificar esta noticia de RNN, que es muy elocuente, yo quiero que ustedes le presten atención, ellos la servían la semana pasada, este es el caso de un joven que fue asesinado, quedó en un video, el policía llega, lo mata por la espalda, el video está grabado, ha circulado de manera limitada y quiero que escuchen lo que dicen los vecinos de las razones por las que le mataron, esto es un video cortesía de RNN que lo subió en sus redes y que comparto con ustedes dado el interés que suscita y el miedo que tuvieron después que dieron esta declaración, probablemente la dieron al calor de la muerte, al calor del entierro, pero ya nadie, nadie, absolutamente nadie quiere hablar de este caso. Las imágenes hablan por sí solas, en ellas se puede apreciar cuando el agente policial identificado como Plata, sin mediar palabras, le quitan la vida a Ian Carlos Osuna de 24 años. Un tiro de espalda sin él defenderse, no es una persona que quiera hacerle un bien a una persona, me le hizo un mal porque él no tenía para defenderse, el amigo tampoco lo defendió porque no lo dejaron. La madre de la víctima dijo estar consciente de que su hijo no era un santo, pero que ya estaba tranquilo y no merecía morir de esa manera y que ahora dos niños quedan en la orfandad. Y él estaba sentado al lado de nosotros y cuando el pitón se embaló, porque el policía lo que fue a atracar, el policía no fue a meter a los presos. Amigos del oxiso aseguran que el policía le quitó la vida a Ian Carlos Osuna para robarle 50 mil pesos que serían apostados en una carrera ilegal de motocicletas y también acusan al raso de robarle varias prendas de oro al fallecido. Nosotros estamos ahí, en ningún momento había motor de correr, ni nada, nosotros ni íbamos a correr en ese instante, ni nada, nosotros lo que íbamos a ver, como gente transformada. Él tenía 50 mil pesos, 50 mil nunca aparecían y no se sabe dónde están. Ian Carlos Osuna era prestamista en Buenos Aires y supuestamente estaba guardando el dinero que apostarían en la carrera ilegal de motocicletas, pero nunca pudo entregarlo. Miguel de la Rosa, R.N.N. Elir Febles, la cosa como es. Esta historia que la colocó R.N.N. fue, yo creo que, el único medio que vi que difundió la noticia con las imágenes y con las reacciones de la gente, gente que tiene mucho miedo. El joven tenía antecedentes, generalmente ese tipo de excesos y de abuso de la autoridad le ocurre a aquellas personas que tienen algún tipo de antecedentes, o sea, cuando el policía decide que va a disparar, que va a matar, ¿cómo le disparó? Ahí se miren por la espalda detrás, le dispara por la espalda, lo hace con gente así. Y un día llega gente que no tiene antecedentes y entonces tiene una consecuencia. Ojalá este caso sea debidamente investigado, está la madre, porque todos sostienen ahí en la barriada, muchos testigos dicen que fue para quitarle simplemente el dinero. Y una persona que hace eso no trabaja para la seguridad nuestra, no trabaja para la seguridad del país, trabaja para eso, para coger una cosa en este caso que no era suya, aunque fuera una persona que tuviese algún tipo de antecedentes. Y de este caso, que como digo, lo cubría este noticiero de RNN, quiero pasarle unas imágenes muy rápidas, porque son curiosas, me lo enviaron a un ciudadano a través de las redes sociales de un robo que ocurría hace dos días. En Villa Juana tienen el vehículo parqueado, miren ustedes, vamos a contar los segundos, es en cuatro segundos, si tenemos ahí diecinueve segundos, se tira veinte, veintiún segundos, veintitrés, veinticinco, ok, en seis segundos abrió, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en cinco segundos se llevó la batería, ¿vieron eso? En seis segundos abrió y en cinco segundos se llevó, miren, se tira, el otro mire cómo sigue, él se tira en el suelo, comienza el proceso para abrir la cajuela del vehículo, ahí tienen ustedes, tienen que existir otras imágenes, yo estoy segura que las autoridades podrían dar, porque hay muchas imágenes, miren, se para, y es una cosa rápido, cincuenta y nueve segundos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, y siete, de una vez, ahí tienen ustedes, miren qué velocidad, qué increíble la velocidad con la que ese sujeto, dice que esa noche le quitaron las baterías a tres vehículos en el sector, ese fue uno de los tres, a tres vehículos, esa noche le salieron a buscársela y ese es su trabajo, si se quiere determinar eso lo encuentran, eso lo encuentran porque lo encuentran aquí cuando, ustedes no se han fijado, por ejemplo, aquí hay tipos de crímenes que se ponen esfuerzo y siempre se localizan, el que se roba un bebé, por ejemplo, siempre lo localiza, el que agrede a una persona de cierto poder, siempre lo localizan. Entonces, ese tipo de casos también, si quisieran, lo localizan porque lo localizan, pero es una gente hábil, formada, que roba en segundo, una velocidad impresionante. Yo quiero que pongamos el boletín de las once de la mañana de hoy que ha dado el centro de huracanes de Miami, parece que las cosas no van a ir mejor que como se proyectaban, había una vigilancia para la República Dominicana de Huracán, esto ha sido descontinuado. Miren ustedes, este es el boletín de las once de la mañana. Dorian, muy cerca de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes, este es el boletín de las once de la mañana en el cual está reportando, entre otras cosas, las alertas que están vigentes. Un aviso de huracán ha sido emitido para Vieques, para Culebra en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Un aviso de huracán. Un aviso de huracán está en efecto para estas localidades por sus gobiernos y también por el centro de huracanes de Miami. El centro de huracanes de Miami nos pone a nosotros en una situación de vigilancia de tormenta tropical para la República Dominicana desde Isla Saona hasta Samaná. Entonces, no tenemos vigilancia de huracán en este momento. Este es un huracán que se ha alejado un poquito más. Su recorrido es 20 kilómetros por hora. Los vientos máximos han aumentado a unos 110 kilómetros por hora con ráfaga más fuerte. Se podría convertir en huracán hoy mismo y continuar durante los próximos días sobre las aguas del Atlántico. Entonces, en la proyección que lleva, no viene tan directo como inicialmente se pensaba. De todas maneras, vamos a estar recibiendo mucha, mucha agua en República Dominicana, que es un problema para la gente que vive en zonas cenagosas, los que viven en la siena, los que viven en lugares vulnerables. Vamos a estar recibiendo mucha agua. Es lo que se estima. Según los pronósticos, dice que va a producir acumulaciones de lluvia en Puerto Rico de 4 a 6 pulgadas y hasta de 10 pulgadas por momento podría provocar. Así que nosotros que vamos cerca tendríamos que estar muy pendientes de lo que ocurre con este fenómeno. Pero la buena noticia es que al parecer cada vez más se eleva un poquito hacia el norte y eso lo saca de cruzarnos por nuestro territorio. Quiero agradecer a todos, a la gente que me escribe. Yo debo decir que he estado promoviendo la participación de jóvenes políticos y de mujeres en este programa. El próximo viernes tengo una mujer joven y tengo una lista acumulada. Me están llamando de diferentes lugares del país. Tengo gente de Elías Piña, tengo alguien de Pedernales, tengo de San Pedro de Macorís, de aquí del Distrito Nacional, provincia de San Cristóbal y Santo Domingo. Entonces, aquellos jóvenes, chicos y chicas o entidades que también conozcan de estos jóvenes que están como precandidatos son a las senadurías, a diputados y alcaldes. No regidores porque son demasiado. Incluso las alcaldías ya son muchos. Me han llamado mucho de que quieren venir y que quieren estar candidatos a regidores y son precandidatos a regidores. Y es muy difícil. Si le doy a uno, entonces dicen ¿y por qué? Al otro no. Entonces, es muy difícil. Periodista Edith Febles, periodistaedithfebles.com, esa es mi cuenta. Me pueden escribir ahí. Manden los datos básicos de lo que hacen, a qué se dedican, un poco una proyección que yo pueda conocerles un poco más para entrevistarles en este programa. Estamos abiertos, sobre todo porque queremos y creemos que es importante que los jóvenes se postulen y que los jóvenes participen y las mujeres también en el proceso electoral. Sobre todo aquellos que tienen incapacidad de pagar grandes cantidades, que no tienen esas cantidades de dinero, que no pueden, muchas veces añoran tener la posibilidad de una entrevista, de poder conversar y de que la gente la escuche. Con muchísimo gusto. Me voy por hoy. Mañana nos encontramos aquí cuando sean las 11 de la mañana. Gracias a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable y por supuesto a los que están en nuestras redes sociales. Compartan nuestros contenidos y digan si les gusta. Gracias y hasta mañana. Gracias.